Incremente su vocabulario. Mojones, señales materiales tradicionalmente hechas de piedra, colocadas con carácter permanente en los linderos de los terrenos para delimitar su extensión. Laya. Laya puede referirse a dos cosas, a un instrumento de hierro con cabo de madera que sirve para labrar la tierra y removerla, o para referirse a la calidad, especie, clase de personas o de cosas. Erga Oms, expresión latina que significa respecto de todos, frente a todos o contra todo el mundo, se usa para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen con relación a todos.